No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real, todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Un hombre resultó lesionado al impactar su vehículo contra una barda sobre el teófilo Burundasur. El hecho se suscitó cuando el conductor del vehículo, identificado como Luis Humberto Madrid Barroso, perdió el control de su unidad un Volkswagen Jetta color dorado con placas EFB5801, impactando la caja de un camión de carga para posteriormente terminar impactado contra la barda de la empresa La Papelera, dejando un hueco en la misma. El conductor fue atendido en el lugar por paramédicos, en tanto agentes de vialidad levantaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, el conductor manifestó a los oficiales que sufrió un ataque de epilepsia al momento que iba manejando. Informo TV Diario Gracias. Gracias.